Tenemos a la doctora en astronomía, Romina Petrucci, gracias por acompañarnos. Excelentes noticias con respecto a descubrimientos de tanto mirar, de tanto observar un nuevo exoplaneta. ¿Qué es un exoplaneta y qué es lo que han encontrado en el espacio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio un exoplaneta es un planeta que orbita alrededor de una estrella distinta del Sol. En nuestro caso particular lo que encontramos fue un nuevo Super Neptuno, o sea, es Super Neptuno porque es mucho más grande y mucho más masivo que nuestro Neptuno en el Sistema Solar. Y además una característica interesante es que da una vuelta alrededor de su estrella en más o menos cuatro días, mientras que nuestro Neptuno tarda 165 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Así que está expuesto a mucha radiación de su estrella. ¿Cómo ha sido detectarlo? Imagino que un trabajo previo, muchísima observación, ¿qué instrumentos utilizan para...? Bueno, en principio se identificó este planeta como candidato por la misión espacial TESS, que es una misión que tiene como objetivo detectar planetas extrasolares en las estrellas más brillantes de los dos hemisferios. Bueno, la técnica que utiliza TESS básicamente nos permite hablar de candidatos, no se puede ir más allá si solo utilizamos la técnica de TESS. Entonces fue necesario hacer observaciones con instrumentos desde Tierra, y ahí es donde entramos nosotros, realizamos observaciones con un instrumento que se denomina espectrógrafo, en el Observatorio Gémini, del cual Argentina forma parte. Bueno, con este espectrógrafo los datos que obtuvimos nos permitieron determinar la masa del objeto, lo cual es crucial para determinar si el objeto era un planeta o no. Y bueno, confirmamos justamente que se trataba de un planeta. Y a la hora de hacer estas observaciones, por supuesto te pregunto desde un lugar donde no entiendo absolutamente nada, sí te puedo decir que vivo en la Luna gran parte del día, ¿tienen algún criterio para observar hacia dónde o algún momento? Porque uno piensa, bueno, la cuestión espacial es tan amplia, infinita, ¿cómo hacen para detectar algo y un exoplaneta? Bien, bueno, en particular todas las estrellas están catalogadas, o sea, y tienen una posición en el cielo específica. O sea, si nosotros buscamos una estrella, a partir de esa posición podemos saber a dónde está la estrella. Bien. Entonces, una vez que tenemos identificada la estrella, nosotros simplemente, de manera simple, apuntamos el telescopio, obtenemos la luz de la estrella, y eso nos permite sacar información. En este caso, con este instrumento que nosotros utilizamos, sacamos información de la masa del planeta. Bien, y cuando se detectó, se informó, se comunicó, ¿qué implica para el observatorio, para Córdoba, para la Argentina, y principalmente los investigadores nuestros, no? Sí. Bueno, antes que nada quiero, bueno, mencionar que hay otros dos investigadores de Córdoba que fueron parte del descubrimiento, que son el doctor Emiliano Jofrey y el doctor Luciano García. Y, bueno, en este caso es súper importante porque es la primera vez que, con participación de tiempo argentino en el Observatorio Gémini, se descubre un planeta extrasolar. O sea, eso es un hito para la astronomía argentina. Es un hito. Es un hito. Nunca se había detectado un planeta extrasolar con parte de tiempo argentino en el Observatorio Gémini. ¿Qué implica eso, el tiempo argentino? Bueno, o sea, Argentina y otros países forman parte de un consorcio, el consorcio Gémini. Esto nos permite acceder a instrumental de avanzada. De otra forma, no podríamos acceder a ese tipo de instrumentos. Bueno, nosotros, para obtener tiempo, lo que hacemos es escribir una propuesta. Esta propuesta es evaluada por expertos en el área. Si queda bien rankeada, entonces nos dan tiempo para que podamos observar en uno de estos instrumentos en Gémini. Es decir, ya venía todo muy bien, ¿no? Sí, sí, venía todo muy bien. Es decir, la gestión terminó con resultado positivo. Exacto. Entonces, nos dieron el tiempo y, bueno, parte del tiempo que se utilizó sirvió para detectar esto. Bueno, para aquellos que le dieron el tiempo dijeron, bien, hicimos bien y fue positiva la respuesta hacia estos investigadores. Pensaban, ¿no? En contextos donde tanto se cuestiona los aportes presupuestarios a la educación, a la investigación. Este tipo de descubrimientos, ¿de qué manera impactan positivamente en la sociedad? Bueno, en principio, cualquier tipo de ciencia yo creo que es importante porque estimula el pensamiento crítico. Esto desde ya. Y, en particular, la astronomía es una ciencia muy importante en cuanto al desarrollo tecnológico. Porque, por ejemplo, nosotros para detectar este planeta tuvimos que usar un instrumento que fue desarrollado con ciertas características. Es tecnología de punta que después es directamente aplicable a usos comunes. Entonces, la astronomía es fundamental en esto. Permite avanzar, ir más allá en los límites tecnológicos. Romina, y personalmente, ¿no? Porque hablamos más bien institucionalmente para Córdoba, Argentina, el observatorio posicionado en el mejor lugar. Para vos, haber encontrado eso, ¿el momento te acordás o fueron varias instancias? Fueron varias instancias, o sea, ya, o sea, de alguna manera intuíamos que era un planeta. Y uno grita como observador, empezás a gritar, mirá lo que encontré o no, o es un poco nacional todo. No, no, no. O sea, hay que verificar también lo que uno encontró, es correcto. Así que, bueno, eso fue como por partes. Y, bueno, personalmente, o sea, me alegra muchísimo porque es lo que yo hago hace, o sea, estudié astronomía básicamente para esto. Pero, además, o sea, desde el punto de vista como argentina, o sea, me parece que, bueno, es un logro, o sea, argentino también. Porque, bueno, el observatorio, yo soy hija de la universidad pública, creo que eso también, o sea, me pone muy contenta. Me imagino. Bueno, muchísimas gracias por venir. Felicitaciones a vos, a tus dos colegas, al observatorio y a seguir bancando la ciencia, a seguir bancando la educación, que es un montón, y hoy lo hemos materializado puntualmente con este exoplaneta. ¿Cómo se llama? Toy 3568B. Ahí está. No lo voy a repetir porque no lo retuve. Romy, gracias. Un abrazo a toda la gente del observatorio que trabajan con tanto compromiso, con tantas ganas, y también me encanta esa mirada extensionista de sumar a todo aquel que quiera conocer este espacio. Gracias. Muchas gracias.